La verdad es que yo creo que vincularse con la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y con la Fundación Premio Rey Jaime I para una empresa es vincularse con lo mejor que hay en la comunidad valenciana, que está vinculado con la ciencia, la tecnología y el emprendedurismo, y que yo creo que eso es el futuro de la comunidad valenciana.